¿Qué tal? Nos encontramos con esta Itálica W150 modelo 2017 No las trajo el dueño porque pues no arranca Eso ocurrió a partir de que la llevan con un mecánico Y se las arregló supuestamente Se las echó a andar y después de ese día Comenzaron a tener una serie de fallas Las cuales las llevó a traer aquí al taller Y la trajeron empujando Bueno, pues comenzamos Ok banda, pues este video ha traído tipo nuestros patrocinadores TodoMotorsMX Aquí vamos a poner sus números de teléfono Ahorita fíjense que tienen un especial chingón Para la gente que anda buscando hacer su WS con doble amortiguador Aquí ellos les venden un kit Que ya viene la flecha, el bracket Y viene el amortiguador todo listo Para que nada más llegues y montes Y ya no se te enchuque tu WS también Nos quedan boletos para la rifa de la DM en 2020 banda Puede ser tuya Ya faltan pocos boletos Así que adquiere el tuyo Ok banda, pues esta moto la trajeron empujando Unos chavos y pues dicen que Fue a raíz de que la llevaron a un servicio Y después de ahí ya la sintieron mal Ya empezaban ellos a tener problemas de que no les arrancaba Y lo único que le cambiaron fue el filtro de gas Y le dijeron con eso va a quedar tu moto Y ellos con la esperanza de que se iba a quedar Pues se la llevaron a su casa Al otro día ya no quiso arrancar Y a veces arrancaba, a veces no A veces con el crank A veces con el botón Y a veces pues ya Ya ni siquiera arrancaba Y ya el día de hoy pues terminó aquí con nosotros Entonces pues vamos a empezar a revisar Cabe mencionar que Para empezar Esa moto no traía aceite El cual el dueño se lo indique desde que llegó Nosotros antes de revisar cualquier moto Siempre le revisamos el aceite No traía aceite Y ya le hicimos un cambio de aceite Pues para estar seguros De que no vayamos a desvirar el motor Pero ahí ya estábamos mal Y eso fue culpa del dueño Ahora la batería También la batería trae una batería incorrecta Esta batería es de Carreto montable Y Héctor aquí Lo que hizo fue de que le puso Una batería con caimanes Para pasarle corriente Porque pues de por si no Como que no trae nada de carga Su batería Vamos a empezarle a dar marcha Y es el único ruido que hace Y no arranca Vamos a acelerar un poco Nada banda Ok Ahora cuando tengan esta situación De que no les arranque la moto No se la pasen dándole marcha Así 3, 4 horas Porque nada más van a descargar su batería Y ya no vas a poder avanzar Con tu investigación El chiste es no desesperarse Entonces ya le dimos dos veces marcha Ni siquiera tose Entonces vamos a pasar A hacer la prueba Que ya saben Chispa, aire, gasolina y compresión Entonces número uno Vamos a revisar si tenemos chispa Ok pues aquí tenemos de dos sopas Podemos quitar la bujía Y ponerla directamente en el capuchón O hacerlo con la herramienta especial Para checar eso A mi se me hace más fácil pues Nada más retirar la bujía Y darle marcha Entonces pues vamos a pasar A darle marcha Y vamos a observar A ver si hay chispa Yo no veo chispa No No, verdad No, no se ve No, no hay chispa Yo por lo menos no veo chispa Lo otro que podemos hacer Es de que vamos a A ver si hay pulsos Por lo menos Ahorita Héctor va a poner La herramienta ahí Y vamos a ver si hay pulsos Pero ahorita chispa Al parecer no tenemos Pues en efecto banda Ya le dimos marcha Y no tenemos pulsos Está totalmente muerta Esta herramienta Nada más se pone Este lado a tierra Y este lado aquí A su corriente Sería el cable Le das marcha Y debería de palpitar El A ver Vamos a intentarle Dar marcha Aguántame Dale Y no prende el foquito Eso quiere decir Que no hay pulsos Aparte No hay chispa Se siente muy ligero el motor Se siente muy ligero el motor Pero por quitar No trae la bojía Puede ser por eso Entonces ahorita Vamos a A enfocarnos A El lado de la chispa Ya hay que olvidar Lo que nos dijo el dueño Que después de que La llevo una afinación Empezó a fallar No tiene relación Más bien Fue coincidencia Y el pueblo mecánico Ya lo andábamos madreando Entonces vamos a Pasar a enseñarle Los pasos A seguir Para revisar la chispa Bueno banda Pues entonces vamos a Pasar a enfocarnos En la parte de la chispa Ya ahorita Vamos a descartar La idea de que Después de la afinación O de lo de la gasolina Del filtro que le cambiaron Pues de ahí Empezó mal Posiblemente Nada más Fue una coincidencia Y ya estábamos golpeando Hasta el mecánico Que la revisó Para que vean Banda nada más Fue una coincidencia Ahora lo que vamos a hacer aquí Es de que Primero vamos a revisar Nuestras tierras Vamos a ocupar La lámpara De pruebas El lado del caimán Lo ponemos en positivo Y el lado de la lámpara Que sería este Cualquier cosa Que toque en negativo Pues va a provocar Que se encienda La lámpara Ahorita está tocando Héctor el chasis Ok Y con eso se enciende Entonces vamos a revisar Nuestra primera tierra Ok Y en efecto Prende Ahora vamos a revisar Nuestra segunda tierra Prende Y vamos a revisar Nuestra tercera tierra Ok Prende Pero En esa tierra Que es la del killer Es cable negro con blanco Al nosotros apagar Y prender el switch Se debería de apagar Y prender la lámpara Vamos a abrir el switch Y si en efecto Se quitó la luz Vamos a cerrarlo Un par de veces Y está comandando Todo perfectamente bien Ahora ya que revisamos eso Ahora vamos a revisar La tierra del motor Y en efecto Tenemos tierra Y la última tierra A revisar Sería La tierra de aquí Donde va la bobina de alta Le quitan las zapatas Y en efecto Tenemos tierra Ahora vamos a pasar A la siguiente lámpara De pruebas Esta es una lámpara Que está igualita Que la otra Pero esta la modificamos Y le metimos un LED De esos como Direccionales Adentro Para que podamos Hacer este tipo De pruebas El lado positivo Lo dejamos aquí Y el lado negativo En el caimán Ahora lo que va a hacer Héctor aquí Es de que se va a conectar Al lado negativo Y cualquier cosa Que toquemos positiva Como por decir aquí Aquí tenemos un positivo Va a encender el LED Miren Ok Enciende color azul Ahora Que es lo que vamos a hacer Con este LED Y es muy importante Que sepan la polaridad Del LED Porque el LED Si lo ponen al revés Ya no prende Debe de ser Positivo con positivo Y negativo con negativo Así tal cual les enseñé Esta lámpara No es especial No es nada Es un pinche LED De los que le puedes poner A las direccionales Al tablero Entonces no No se limite Lo pueden hacer Hasta con dos cablecitos El chiste es de que Funcione el LED Que se encienda Ahora Vamos a ubicar Este cable Que es azul Con amarillo Y lo vamos Vamos a poner La lámpara De pruebas Allí Así Asegurándonos De que haya Una buena conexión Y le vamos a dar Marcha Y debería de Si todo está bien Debería de Parpadear aquí Debería de Mandar pulsos Vamos a darle Vamos a abrir El pinche switch Primero Nada Ok Ahora Vamos a mover Un poco La lámpara A un otro punto Porque a lo mejor No está siendo Bien contacto Ok Ya lo movió En otro punto Vamos a volver A darle marcha Y no hay pulsos De entrada Banda Déjenles Les explico Un poquito En este cable Que estoy sosteniendo Aquí viene Del estator Y aquí Entran los pulsos Que el estator Envía Entonces Si no le están Llegando pulsos Pues el CDI Nunca va a funcionar Y no le va a mandar Chispa a nada Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a seguir Este cable azul Con amarillo Y eventualmente Los va a desbocar Aquí al estator Posiblemente Pues el estator Sea toda la falla En este punto Al parecer El estator Pero recordemos Que puede ser El cable Que cruza Desde el estator Hasta el CDI Es un cable Que viene así Y entra hasta allá A lo mejor En algún punto Está trozado Y por eso No recibe los pulsos Entonces Para eso Vamos a hacer Una prueba De continuidad Ahora Lo que vamos a hacer Es de que vamos a empezar A destapar acá Y vamos a retirar El estator Y ver en que condiciones Está Primero Para checar el estator Pues tienen que quitar Esta tapa Está sujeta Por cuatro tornillos Esta tapa va Así En la parte de arriba Tiene un tornillo En la parte de abajo Tiene otro Y tiene dos más acá Que son unos tornillos Muy chiquititos De cruz Luego tenemos aquí El ventilador Que está sujeto Por cuatro tornillos Medida 8 milímetros También se retiran Hacia la izquierda Ahora aquí tenemos El estator Que está sujeto Por esta tuerca Que es medida 17 milímetros Vamos a retirarlo Esta es cuerda normal Se gira hacia la izquierda Luego ya después De que retiramos La tuerca Vamos a introducir Un extractor De magnetos Este se mete Hacia la izquierda Para que no la ven a regar Cuerda inversa Hacia la izquierda Y luego vamos a apretar La tuerca O el tornillo Que está aquí afuera Hacia la derecha Y va a empujar El magneto Hacia afuera Tadán Miren nada más A alguien le gusta Meterse al lodo Al términos Allí en los reyes La paz Está bien Bien chiquititos Ahora vamos a retirar Los dos tornillos Que están en el medio Los dos tornillos Que sujetan Los cables Y los dos tornillos Que sujetan La bobina captora Medida 8 milímetros Aquí tenemos El estator viejo Como pueden ver Está cubierto De lodo Y tierra Y se ve que Se metieron al agua Y posiblemente Esa fue la falla Y aquí tenemos El estator nuevo Ahora vamos a introducirlo Ok pues ya Instalamos el estator Ya está Su estator nuevo Limpiamos el magneto Ya pusimos Su bujía para atrás Y vamos a darle Más sector Ahora tiene Un pequeño ruido Pero es como Del crank ¿Verdad? A ver Suertalo Y se cae solito El crank Lo vamos a tener Que Atener también Apagala Pero lo primordial Que era pues Que arrancara Ya está arrancando Lo principal De este video Ya está No sé si en otro video Vayamos a reparar Lo del crank Tenemos que echarle Una llamada Al cliente Y pues si él nos dice Sabes qué Pues también reparaselo También se lo vamos a Arreglar Pero de momento Pues ya La moto ya está Andando y jalando Y eso es lo que importa Pues ahí está Banda Hasta aquí vamos a dejar El video Espero les haya servido Para que se ahorren Un poquito de dinero Y ya vieron Que no todo el tiempo El mecánico Tiene la culpa Hay veces que suceden Cosas como esta Que pues no tenía Nada que ver Con lo de la afinación Pero hay malos entendidos Cámara Banda Somos los Pistomikes Chau